10 años muy hogareño, es más como un rincón donde yo podía subir lo que yo iba aprendiendo, lo que yo iba practicando, de lo que yo aprendía con el tiempo y bueno el día de hoy vamos a hacer un pequeño paseo por todos los vídeos, bueno algunos de los vídeos que yo he hecho a lo largo de estos 10 años en el canal vamos a empezar, aquí tenemos la pantalla, aquí vamos a ver los vídeos, el primero dice hace 9 años, en realidad este vídeo es un poquito más viejo porque yo lo hice cuando iba en la secundaria, como un proyecto, el que yo tomé como pretexto para poder aplicar lo que yo iba aprendiendo en cuanto a edición de vídeo en este vídeo si tuve que descargar algunos clips de youtube que me encontraba por ahí porque en realidad no tenía un buen equipo de vídeo para poder grabar clips míos lo admito aquí va quiero una buena sesión la mayoría de esos vídeos ya no recuerdo, no lo recuerdo, tiene muchísimo tiempo que los subí así que yo me voy a ir sorprendiendo también va a ser más o menos una reacción mi foto muy bien esos vídeos los tocaba con la guitarra y ponía un teléfono en la mesa Así se grababa Ponía el video, la foto El clip de audio Y listo Otro igual Esta tipografía es la de la banda de business Me gustaba mucho esta tipografía Obviamente se dediqué a mi amuelito que acababa de desfallecer Y a mi papá A mi papá Apenas estaba cambiando de voz Así que me quedaba un poquito baja Vamos a subirle volumen Aquí iba en la prepa Este evento se hacía A los estudiantes Que iban en la universidad Pero yo en ese momento Yo estudiaba en el centro de idiomas Y nadie quería participar Nadie quería ir a representar al centro de idiomas Entonces yo dije voy Participé representando al centro de idiomas Y fue una experiencia muy padre Porque conviví con universitarios Era el más pequeño Después de esta presentación Invitaron a tres participantes A una entrevista A nivel estatal En Telever me parece Y yo fui uno de los seleccionados Para ir a esta entrevista Literalmente todos estaban emocionados Veían a alguien muy chiquito Ahí con los grandes Los universitarios grandes Ay mijo Escucha Si todos ya estaban grandes La mayoría ya estaba por salir de la universidad Algunos ya estaban entrando Pero eran universitarios Y yo apenas estaba entrando en la prepa Aquí yo ya tenía un poquito más de práctica Con la impostación Con la preparación de la voz Si aguantaba la respiración lo tenía en práctica ¿Cuál fue tu hombre en vivo? Ah creo que este es el siguiente Este es mis intros Mi versión de Esa es mi versión de Canon en D En Re De Johan Pachelbel En Beatbox Según yo Este video si lo recuerdo Lo escucho muy seguido A mi tía le gusta mucho Y lo pone en su trabajo Sus amigas me conocen por este video Este fue el primer video Que subí en 2K No es 2K obviamente Pero si lo subí en 2K aquí a Youtube Lo grabé creo que con 3 cámaras Si es el que yo recuerdo Lo grabé con 3 cámaras Si Se ve pésimo Lo grabé con 2 webcams De laptops Tenía una por acá Una aquí Y la cámara del otro lado El método de edición Ya era un poquito más complicado Porque Yo Ya tenía que transpapelar Este Ciertas capas Tanto de video como de audio Esa Esa transición se ve muy cool Uh Me estaba saliendo la barba Ahí la cámara se la monté A la parte del headstock De la guitarra Me ponía el teléfono en la pierna Para que se escuchara Porque estaba muy lejos de la cámara Esta canción es muy especial Yo la canté en un casting Fue en la prepa Yo no sabía que era un casting Para empezar Yo fui a acompañar a una amiga Y me pidió que subiera a cantar Yo subí a cantar obviamente Subí y terminé de cantar Y la directora La maestra de teatro En ese momento Y gritó Ya tenemos protagonista Yo me saqué de donde Yo dije ¿Qué? Suntó que era un casting Y yo había pasado la prueba Me quedé como el personaje principal El protagonista Y desde entonces Yo recuerdo con mucho cariño Esta canción Para este video Me subí a la azotea de mi casa Igual la cámara estaba montada En la cabeza de la guitarra Era simplemente De agarrar la guitarra Poner la cámara Y empezar a tocar O sea no tenía gran ciencia Ese también Ese lo grabé en la sala de mi casa Ni siquiera con modelos Los cojines Aquí tenía mi lavalier Eran unos audífonos Que le corté La parte de los audífonos Y me quedé con el manos libres Y le puse El adaptador este Y parecía un lavalier O sea Parecía profesional No era profesional Pero me funcionaba La voz se escucha más clara He empezado a poner mis animaciones Estos se hacían en After Effects Puse el accesorio de la cabeza De la Voo Pro Y listo Empecé a tocar Trataba de no levantar mucho la cabeza Porque había muy relajo En la sala Pero nos salió Aquí en este video Yo recuerdo que quería hacer algo diferente Agarré mi guitarra Y me fui al parque Que está cerca de mi casa Puse la cámara Empecé a tocar La gente se me quedaba Miedo así como de Pero yo quería generar contenido Para este canal Aquí ya empezaba a hacer Videos de De viajes Me inspiraba muchísimo Los videos que subía Go Pro Sino como de mostrar De forma cool Contrasmisiones que Que fueran acorde a la música Trataba de no hacer tantos cortes Porque no tenía mucho material No grababa mucho Este es el primer cortometraje Que yo hice Fue para los compañeros De mi hermana Ya tenían ellos Los actores Ya tenían Las vocaciones Ya tenían el guión Solamente había que dirigir Y grabar Y editar Obviamente Este video Me lo han chuleado mucho Lo tengo en privado En mi canal Soy yo Jugando con mi prima Chiquita Aventaba la tienda Sin que la recogía Yo en ese video Gané un premio No me acuerdo cual Y lo perdí Está bien loco este video Este ha sido el primer Y único video Que he grabado Con más de un instrumento Lo grabé con guitarra Y hay una parte de piano La parte del final Está puchera Tenía un micrófono Muy barato Muy sencillo Pero ya ahorraba Para comprar las cosas Ya tenía un programa De audio Aquí estoy grabando En la cocina Pero Entre este video Y el que sigue Hubo un lapso Muy largo Muy largo de tiempo Yo nunca he sido De los que suben videos Cada semana Pero sí hubo Un lapso Muy largo de tiempo Como un mes después Del video anterior Nos hicieron rapar Una situación en la universidad Nos hicieron rapar A coco Y cuando grabé Este video Ya me estaba saliendo El cabello Imagínense Cuanto tiempo pasó Con el teléfono Grababa la guitarra Y un micrófono Que ahí si era De la bandera Lo metía dentro De la guitarra Y captaba Las vibraciones De la guitarra Y este micrófono Era para la voz No recuerdo Si es ese video O en los siguientes Que ya empezamos Al sonido stereo La guitarra De al lado Canal derecho Canal izquierdo Y botiga De derecho Creo que es este Creo que este video Lo grabé Con la webcam De una laptop Ah este video Está muy padre Y en realidad Sentía lo que decía Toda la obra Ha sido súper deprimente Este al parecer Lo grabé Al mismo tiempo Que grabé la otra Pero no siempre Tenía el tiempo Para editar Justo después De grabar Entonces a veces Grababa Y pasaba Uno o dos meses Sin que yo pudiera Editar ese video A veces tenía Algún material Más sencillo Como por ejemplo Ese de Fondaway Que nada más agarra La webcam de la cámara Y así lo grabé Y lo subí Y ya después Me tomaba el tiempo Para editar Bien Tanto el Color Iluminación Hacer el empate Video Audio Y esas cositas Que son este Los Overlays A los que se llaman Ya tenía un poquito Yo más de experiencia En este evento En el encuentro de talentos En el que les comenté Hace eventos de dos días Llegas un día Haces un ensayo Haces prueba de audio Y al otro día Te presentas Esta fue la parte Que más me gustó De la universidad Sin duda Vamos a tocar De formas diferentes Por ejemplo Esa es la parte De un día antes Y yo tocaba Esa canción Con rasgueo Al otro día Que fue la presentación Ya la tocaba Con arpegio Aquí van a ver Un poquito más De lo que les estoy hablando Una banda Quería participar Pero su vocalista No llegó Entonces me dijeron Oye puedes Cantar con nosotros Y me dijeron Pues claro Yo no me sabía La letra De las canciones Que iban a tocar Por eso es que tengo El teléfono acá No sé qué le pasó Ah creo que tenía Un problema de copyright De ese video Y le tuve que quitar El audio En este video Me fui a San Mendoza Después regresé A Nogales Y de Nogales Fui a Orizaba En esos tres lugares Grabe Pues suena muy bien Ya estamos en el 2016 Este es un vlog Muy completo Desde que salimos Hasta que llegamos Regresamos Todo lo que yo sabía Transiciones Decoloración Edición de audio Edición de video Todo está comprimido En un solo video Hasta efectos De cámara rápida Y cámara lenta Ah este video Empieza así Como medio tristón Porque ese día Hubo un accidente En la carretera Había unas vaquitas muertas No tenía ni otro Mi nombre es Galacedas Y te doy la bienvenida A este canal No sé qué cosa estaba haciendo Yo en el teatro Yo iba a producir algo No me acuerdo Una academia de teatro O de danza Algo así En el caso Que estábamos ahí En el teatro En la noche Un día antes Pero O la luz Es muy cara En el teatro En el teatro Pedro Díaz Nos apagaron todo Todo, todo, todo Nos apagaron Y nosotros subimos A la planta de arriba A ver si en realidad Espantaban Y sí Escuchamos cosas Y vimos una sombra Está muy interesante Ese video Como yo soy diferente E improviso Al tocar Al editar También depende mucho Lo que vaya a proyectar Lo que vaya a contar Yo les digo que este canal Es como un rencón Para ser creativo Por ejemplo aquí Y va conforme a la música Las imágenes Aquí ya empezó A hacer documentales Es un pequeño documental De todo lo que involucra A la ciudad maya En la ruta cuca Tengo uno Que otro video Más bueno también Tengo el otro Cortometraje Era de drama Ah yo era narrador Es lo que les digo O sea la edición De los videos Variaba muchísimo De lo que iba a proyectar Desde el video Es el zoológico Más importante Este es el video Más visto en mi canal Tiene 34 mil visitas Hola amigos El día de hoy Y en realidad Es un video de relleno Que hice Pruecedamente Youtube No es un centro Confiable De información Este video Que es el relleno En el que solamente Grabe Poniéndole una Pink Girl A la guitarra Poniéndole un protector Y podemos solicitar Tiene 34 mil visitas En mi canal No me voy a complicar Ese día El día De un momento A otro El peor Y el tezuma El viento Ahí se pueden ver Se pueden ver Las palmeras Este día verán Algo muy diferente Pues un norte De viento Y brisa Sacudían la ciudad De hecho El destino principal Era San Juan de Uloa Y se podía La isla de los sacrificios También Pero El viento Era tan fuerte Que nos Nos azotaba la cara Y vamos a llegar A una parte En la que literalmente El agua iba a subir Hasta donde estábamos Hey que onda chavos El día de hoy Estoy en la ciudad De Córdoba Una vez más Es un pequeño reportaje Según iban a reparar El paseo del río Aquí en Córdoba Iban a restaurar Iban a limpiar Y todo Pero nunca hicieron nada Desde el 2018 De hace 3 años Colaboré con un estudio De tatuajes Y yo Yo grabé Un timelapse De todo el proceso De un tatuaje Aquí me invitaron A una A una pequeña Cumpla roja Estaba trabajando Con un Con un empresario Yo le hacía Su publicidad A sus negocios Tenía como 3 o 4 negocios Una disculpa Se me acabó La batería Del micrófono Y se me hizo de noche Pero ya estamos Aquí otra vez Me invitaron A una quedada fotográfica En la ciudad De Atoyac Y estuvo muy padre Yo la verdad Iba en plan turista Yo iba a visitar Íbamos a la cascada Íbamos a la vía En unas partes Que estaban muy padres De ahí de Atoyac Como resguardados Por policía Obviamente Íbamos fotógrafos Modelos Íbamos todos a convivir Y a sacar buenas fotos Y estuvo muy padre La experiencia Me divertí mucho Y conocí muchos lugares Ahí muy padres Y aparte aquí Logré vencer Uno de mis miedos Que son las alturas Este puente Es de una estructura metálica Y con pedazos de madera Y es de este tamaño literal Pasas con tu equilibrio Y con la bendición de Dios Entre tronco y tronco Se puede ver el vacío Son como 30 metros de altura Y de ahí los últimos videos Ya son producciones Ya más focadas a música Hechas con instrumentos reales Con interfaz de audio Instrumentos digitales Todos asamblados en una sola canción Y en un video Esos videos ya son más recientes Si me acuerdo de ellos Son de este año Covers de guitarra eléctrica Y otro por acá Killer Queen Tengo un video Vlog De mi última visita Al acuario de Veracruz Un video muy completo Ahí en la plaza acuario Quedó muy padre este video Me gustó mucho Está en 4K Ese sí está grabado en 4K Hay una parte donde pudimos Tocar un delfín A ver si la tiné Ahí está Qué padre Ahí se me mojó el teléfono El estabilizador El micrófono Todo se me mojó en ese momento Este es el último video Que he hecho Una pequeña producción De Día de Muertos De la escuela En la que trabajo actualmente Con Alep Córdoba Los estudiantes armaron Su altar Se vistieron de Catrina y Catrina Y quedó muy padre Ese video Y ya para finalizar Ese es el último video Que tengo en mi canal Lo tengo en privado Obviamente Es de cuando presenté Mi examen profesional De la universidad Mi proyecto Robot móvil Con memorización De trayectoria Qué nervios Y me da nervios Y bueno amigos Esto ha sido todo Les agradezco mucho Que me hayan acompañado En estos 10 años Ha sido muy importante Para mí Para todo lo que he hecho Este canal Ha sido mi Mi rinconcito de creatividad Donde he podido desatar Todo lo que he aprendido Todo lo que he practicado Y para mí es muy importante Hacer este video Porque siempre Creo que siempre Debemos recordar De dónde venimos Cuáles fueron nuestros orígenes Cómo empezamos A hacer lo que nos gusta Cómo es que empezamos Porque muchas veces Las personas dicen Es que es muy difícil Pero no se ponen a pensar Que no todos O que nadie Nace sabiendo algo Todos empezamos Desde cero Todos empezamos Aprendiendo Practicando Y así es como Se hacen las grandes cosas Lo que quiero decir Es que lo poco que sé Lo he aprendido así Poco a poco Ensayo horror Veo que me funciona Que no Que es lo que pega Que es lo que no Y subiéndolo todo a YouTube A ver qué es lo que funciona Mis visitas han decaído Obviamente Es un canal Que no lo tengo Activo Constantemente Simplemente subo videos De vez en cuando Pero es un proyecto Personal del cual Siempre he estado Estoy y estaré orgulloso Porque me ha costado Me ha costado Mucho aprendizaje Mucha práctica Mucho tiempo invertido Y también dinero Porque también he tenido Que invertir en equipo Tanto de video Como de audio Equipo de música Instrumentos Todo Mucho del material Que he generado En los últimos años Lo he subido a Instagram YouTube ya se quedó Un poquito de lado Pero este video Es para recordar Cuáles fueron los orígenes De lo que Galaceda Es hoy Y que no es el fin Esos 10 años Solamente son el inicio De errores Y aciertos Que voy a seguir cometiendo Y de los cuales Espero que ustedes Estén presentes Como lo han estado Hasta ahora Y los nuevos Les agradezco Que estén aquí Y espero que sigan así Por mucho tiempo más Bueno Me despido Esto ha sido el video De 10 años Del canal Galacedas Estoy muy emocionado Por lo que viene Porque se vienen Grandes cosas He estado invirtiendo En material En equipo De grabación De fotografía Y todo esto Y vamos a hacer Unos videos muy padres Vamos a retomar Este canal Y vamos a volver A activarlo Para subir buen contenido Y podamos Entre nosotros Comunidad Y yo Seguir retroalimentándonos Y aprendiendo Uno del otro Les agradezco A todos Que hayan visto Este video Muchas gracias Por esos 10 años Nos vemos En un siguiente video Hasta luego